¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal Cocina Concila. El día de hoy vamos a hacer una comida casera y estoy hablando de unas deliciosas albóndigas con chipotle, con poquitos ingredientes y muy fácil de hacer. ¿Quieres ver cómo las preparo? Pues quédate y cocina conmigo. Las albóndigas las puedes preparar con carne de puerco, carne de res, mitad puerco, mitad res o con pollo, como tú gustes. En esta ocasión yo voy a hacerlas de puerco y aquí tengo medio kilo de carne molida de puerco y la vamos a sazonar con un cuartito de cebolla finamente picada, un diente de ajo igual finamente picado, un huevo, pimienta, comino y sal al gusto. Y eso es todo lo que vamos a necesitar para hacer estas deliciosas albóndigas. Ahora, para el caldillo vamos a poner a cocer tomates bien maduritos y vamos a necesitar también un diente de ajo y un cuartito de cebolla para hacer la salsa. Vamos a poner a cocer los tomates y mientras se cocen los tomates vamos a armar la carne para las albóndigas. A la carne le vamos a agregar todos los ingredientes que es el ajo, la cebolla, la pimienta, el comino, la sal y el huevo. Vamos a revolver muy bien y algo muy importante, hay que probar el sabor de esta carne. Yo lo que normalmente hago es agarrar un trocito de carne y ponerlo en la parrilla o en una sartén a que se cueza. Así es como yo pruebo el sabor de la carne molida si está en su punto porque normalmente probarlo así como que en crudo no es muy recomendable. Yo te recomiendo este tip. Bueno y ya lista la carne, vamos a armar las albóndigas que no es nada más que agarrar un poquito de carne y con la ayuda de tus manos bien limpias vas a formar las bolitas. El tamaño es a tu gusto, a mí me gustan medianitas que no estén tan pequeñitas ni tan grandes. Y ya cocidos los tomates vamos a licuarlos y le vamos a poner el ajo, la cebolla, agua de la cocción de los tomates y chile chipotle que es lo que le va a dar ese toque especial a nuestras albóndigas. Si tienes pequeños en la casa pues omite esta parte del chipotle para que lo puedan comer o también te recomiendo que hagas una parte con chipotle y una sin chipotle para que no te pierdas de este delicioso gusto de las albóndigas con chipotle. Entonces licuamos todos los ingredientes y así queda nuestra deliciosa salsa de tomate con chipotle. Ahora vamos a terminar este plato así que vamos a la estufa y en una sartén agregamos un poquito de aceite y vamos a guisar nuestro tomate. Y mientras se va guisando nuestro tomate vamos a freír un poquito nuestras albóndigas. A mí me gusta freírlas para que no se desbaraten y para que agarren un mejor saborcito en el tomate pero ya es a tu gusto. Entonces en otra sartén con otro poquito de aceite voy a agregar las albóndigas y después de un ratito las voy a estar moviendo de lado y lado para que se cuezan bien por todos sus lados. Prácticamente vamos a sellar nada más la albóndiga. Y ya con nuestras albóndigas listas y con el caldillo de jitomate con chipotle listo entonces empezamos a poner las albóndigas en nuestro caldillo para que se terminen de cocinar. La dejamos aquí como unos 15-20 minutos y listo. 15 minutos después estas albóndigas ya se cocinaron. Mira qué deliciosas se ven. Las puedes acompañar con un arrocito blanco, con unas tortillitas, con unos frijolitos refritos, con lo que tú quieras. Estas albóndigas quedan buenísimas. Y como te dije al inicio de este video, esta es una deliciosa comida casera que no puede faltar en tu casa y no puedes dejar de probarla. Espero que te guste mucho. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho esta receta. Si te gustó, dale like, comenta. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Activa la campanita para que sigas cocinando conmigo. Yo soy Sila. Nos vemos la próxima. Bye.